Hay algo en ti Hay algo en ti que estimula la ternura de un niño que vive en mi, que vive en ti Me dejo llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti Dando vueltas alrededor de tu mirada Hay algo en ti que me aparta de mis convicciones Hay algo en ti que faltaba Y es tu calor en mis noches que vive en mi, que vive en ti Me dejo llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti Dando vueltas alrededor de tu mirada Y si volviera a nacer Te volvería a querer, volvería a conquistar Te volvería a enamorarme Si vuelvo a nacer, yo volvería a creer en ti Y en tu mirada Hay algo en ti que fulmina Todos mis errores Vistes de azul a mi suerte Y a menudo se esconde Y que vive en mi, que vive en ti Me dejo llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti Cuando vueltas Alrededor de tu mirada Y si volviera a nacer, te volvería a querer Volvería a conquistar, te volvería a enamorarme Si vuelvo a nacer, yo volvería a creer en ti Y en tu mirada En tu mirada Y en tu mirada Me dejo la intención Herir mi corazón Pero me duele Sé bien que tu amor terminó Y es mejor decirnos adiós Pero me duele Sé bien que es mejor la verdad Que fingirme me haría más mal Si pudieras No te preocupes al cabo que a mí Una mentira me haría feliz Si no te fueras Dame una limosna de amor Dame un rinconcito ahí en tu corazón Pero no me dejes Miénteme mil veces Fíjeme cariño Que yo como niño Por estar contigo lo voy a creer Dame una limosna de amor Quédate conmigo por Dios te lo pido Aunque no sientas amor Hazlo por favor No me importaría Escucharte amor Aunque sea mentira Música Sé bien que es mejor la verdad Que fingirme me haría más mal Que fingirme me haría más mal Si pudieras No te preocupes al cabo que a mí Una mentira me haría feliz Si no te fueras Dame una limosna de amor Dame una limosna de amor Dame un rinconcito ahí en tu corazón Pero no me dejes Miénteme mil veces Fíjeme cariño Que yo como niño Por estar contigo lo voy a creer Dame una limosna de amor Quédate conmigo por Dios te lo pido Aunque no sientas amor Hazlo por favor No me importaría Escucharte amor Aunque sea mentira Música 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 Para qué Voy a negar que te ame Como sea una vez En esta vida Música Música Para qué Voy a negar que tu amor Fue y será lo mejor Que me pudo pasar Música Que todavía Día En las noches En las noches Antes de irme a dormir Desde que no estás aquí Le pido a Dios que te cuide Donde quiera que estés Y que a mí me conceda Volverte a ver Aunque sea una vez más En la vida En la vida Y que no me permite Olvidarte jamás Que me deje vivir Adorándote siempre No me importa el dolor Que me pueda causar Te amaré hasta el final Te amaría por siempre Más allá de la muerte Música Música En las noches Antes de irme a dormir Desde que no estás aquí Le pido a Dios que te cuide Donde quiera que estés Y que a mí me conceda Volverte a ver Aunque sea una vez más En la vida Y que no me permite Olvidarte jamás Que me deje vivir Adorándote siempre No me importa el dolor Que me pueda causar Te amaré hasta el final Te amaría por siempre Más allá de la muerte Música 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 ¿Cómo es posible que teniendo el amor Aquí tan cerca Aquí tan cerca No lo valoré ¿Cómo es posible que teniéndote a ti? Aquí tan cerca Hoy te perdí ¿Cómo es posible si me dabas tu amor? Sin decir nada Ya te abandoné Te abandoné Hoy me doy cuenta Que no puedo vivir Si no estás cerca Regresa Regresa a mí Escucha a mi corazón Escucha a mi corazón Música Como te pide que vuelvas a mí Vuelveme a querer Vuelveme a querer Vuelveme a querer Te necesito Conmigo Vuelveme a querer Vuelveme a querer Vuelveme a querer Sin ti mi vida No vivo Escucha a mi corazón Música Como te pide que vuelvas a mí Música 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 ¿Cómo es posible si me dabas tu amor? Sin decir nada Te abandoné Hoy me doy cuenta que no puedo vivir Si no estás cerca Si no estás cerca Regresa a mí Escucha a mi corazón Música Música Como te pide que vuelvas a mí Música Vuelveme a querer Vuelveme a querer Te necesito Conmigo Música Vuelveme a querer Vuelveme a querer Vuelveme a querer Sin ti mi vida No vivo Escucha a mi corazón Música Como te pide que vuelvas a mí Música 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 Salió un rayo de luz cuando te vi Música Y se impactó tu belleza en mi alma Y toqué el cielo Música 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 Solo Dios sabe cuando yo sufrí alguna vez Que en el pasado Que en el pasado nos dejé a un lado Porque volví a nacer Y con esta ilusión Ahora soy tan feliz Porque encontré la razón Y a todos quiero decir Que estoy enamorado otra vez Desesperado por quererte Desesperado por quererte amar amor Cuando te quiero Que estoy tan fascinado con tu piel Envenenado con tu aliento al parecer Y estar contigo Es un gran sueño Música 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 Desde el día en que te vi algo ha brotado Siento un poder inexplicable me ha dominado Ha controlado y entrado en mi mente Y solo quiero estar pensando en ti constantemente Vives en mi mente Vives en mi vida y al mente Es que me estoy enamorando Poco a poquito el amor va brotando Y no hago mas que cantar melodías Que solo hablan de mi alegría Es que me estoy enamorando Me paso todo el día en ti pensando Donde andaras y que estas haciendo Y si existo en tus pensamientos Es que me estoy enamorando Es que me estoy enamorando De ti De ti Música 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 Música